Música Veo muchas cosas que he pensado Veo quien esta a mi lado En el pinche sufrimiento la neta estoy calado Pero sigo bien firme, apenas voy llegando En Chile no quiero irme, subirme, subirme El autoestima, subirme, subirme A una tarima, chale, chale Le escribo una rima A esa persona que al menos se lo imagina A veces pienso que no llego a fin de año Perdóname jefita, no es mi intención hacer daño Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis El código demacrado te lo digo otra vez Las putas adicciones nunca mejoran Y como todo en mi vida siempre empeoran Problemas y decepciones, llego a las conclusiones Antes de mi madre yo eras un niñito Ahora soy su delincuente y un drogadicto En este pedo me he vuelto adicto Sin el ejemplo de un padre, chingas a tu madre Me has hecho tanta falta, ahora estoy en el desmadre Ya estoy en la jugada La vida se me basa el alcohol y las fumadas Este cuento ya no es de hadas La vida se me acaba tirado en las banquetas Ahora me dedico a desahogarme en mis libretas Perdóname, madre, solo canto yo la neta Perdóname Hago canciones por olvidar mis problemas Si no funcionan ahogo en alcohol mis penas Saco más temas, letras convierto en credos Cada vez me escuchan más y me importa menos Eso no es lo que quiero, si quieres te lo cedo Talento y voz por un amor sincero Pero soy callejero y esto es difícil Un caballero perdido en un mundo en crisis Haré una tesis de este sistema Quise alejarme pero también el frío quema Y a cada problema una droga Cada loco su soga No quiero otra fingida promesa Pero la esperanza se cansa y me pesa Otra vez fui presa de una ilusión Una feliz historia en mi imaginación ¡Gracias! ¡Gracias!